El niño no quiere figura, el niño no quiere cintura, el niño no está puesto, el niño es un pedazo de él, él es, él es la gracia, viva el arte de todo el que sabe, viva la elegancia, a propósito, boquirri, o avergaza, o te va con tu puñetera mare, no sé por qué presiento que hoy no va a ser mi día, primero el batacazo, y ahora esta tía, que es una de dos, o son cosas del embarazo, o es que viene toda salida, no, lo que una necesita es más cariño tuyo, y un capullo, ¿dónde está? ¿dónde está el qué? El toro malaje que va a ser, como hace nada he visto en plena faena, deseandito estoy y ve uno siquiera para sanciar, esta fiebre tonera, viento lo vení sobre mi capa, hijo, que de tanto nombrarlo, un toro está llegando, mejor dicho, un toro y una vaca, ¿de quiénes son estos ojitos? De mi chochito, ¿de quién es esta boquita? De mi chiquita, ¿de quién este ombliguito? De mi sorbito, ¿de quién es la pichurrita? Retroncho, ¿de quién es la pichurrita? Lolicia, santateque, no estamos todos los chochos, es que va una tan pendiente de su hombre que ni se entera de lo que hay a su alrededor. No, poquiri, que esta película ya la he visto yo. Calla, panoja, calla, no volvamos a pensar, que cada vez que nos encontramos con esto te pone como dislocar, venga bronca y porfía, y yo de verdad, antes que esto, prefiero una buena corrida. ¿Una corrida tú? ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Contigo, grande, que en tan solo con mirarte me armo. ¿Sí, quiso? Me armo de balón y le echo a todo el mar de flote. ¿Escuchaste, Lolicia, que le fasate de muchacho? ¡Ay, qué macho! ¿Qué ser la danza bacana? Pero está pa' ser pedazo los guarderones de la cama. ¡Lolicia, que estoy escuchando que mis oídos se hagan! ¿Qué va a escuchar más lombrando? Que aquí la musa hace en voz alta, está recordando los líos que tuvo con mi matado. Y según el refranero, donde hubo fuego, rescordito queó. ¿Rescordito y ticazón? Poquiri, ¿me hablabas a mí? ¿Quién lo iba a sospechar, Lolicia, siquilla? ¡Ay, qué pesa! ¡Lolicia, cocina! ¡Ojo, mi madre, por no sancelar al tío! El Rodolfo Langostino sancelado. Pero aquí, saborío, no te vas a dar tiempo. Espera, pa' no, Javier, ¿qué ha pasado? ¿A dónde vas, desgraciado? ¡Ojo, qué tormento! Quietecito que a mi lado, o la formo de momento. Yo sé que puede liarse. ¿Qué pasa? Pero es que cuanto más lo miro, más grandes son mis suspiros. ¡Ay! Y algo agüilla, se me hace. ¡El sumino! ¿O sabe que se ha puesto guapa y buena la tía? Sí, yo sí. Sigue mirándola, a ver si la gasta. ¡Qué manía! ¡Besadla delante mía! Es lo único que te falta. ¡Ay, madre mía! ¡Un beso de los que me he dado antes! Esta cazón da perdida. Yo se lo daría, pero contigo delante. ¿Pero qué hagas, desgraciado? No, si aquí se va a formar. ¡Oquirri! ¿De verdad lo me has olvidado? Ya la he pisado. Le puedo contestar, pero será desvergonzado. Hacerme eso a mí. ¡Yo aquí te mato! Tampoco es para ponerse así. Ni que tú me hubiese encontrado en una casa de trato. ¡Salvaje! ¡Suéltale, que me lo vas a matar! ¡Masorra! Es igual, ¿qué? ¿Por qué contar de que no le saquen la casi porra? ¡Ay, ay! ¡Que me maten, Olisi, cariño! ¡Venga a mi lado! ¡Ay! ¡Piéndolo, Macarena! ¡Que me va a caer y justo! ¡Me ha llamado, me ha llamado! ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, qué gusto! ¡Cereza, la hoja! Si estos dos están ensosados, yo no sé por qué más santo. Willy, macho, engánchate que la panojucha está de espanto. ¡Lolicio, amor mío, sálvame! ¿De la mano y yo? ¿Pero tú no viste a todos? ¡Chitón, chosete y achúchame! ¡Quita, desgraciado! ¿Qué te has creído que yo soy como ella? ¡Te quiero, amor mío, te lo juro! ¡Estáte quieto, doctor Bruno! ¡Y dejan pa' mi cremallera! ¡Esto sí que son querés! ¡Esto sí que son amores! ¿Y nosotros qué sé? ¡Ustedes quietecitos ahí, de sufridores! ¡Sí, que son amores! ¡Sí, que son amores! ¡Ellos dos asuchan esta chucha! ¡Y nosotros, San Poncho! ¿Este gasón me asucha? ¡Engánchate, panocucha! ¡Y aprobézate, socho! ¡Sí, que son amores! Que lo voy a arreglar yo y a prisa Tú ven pa' acá, Robert Redford Y tú, con tu madre, a una revista Al señal que tú sabes, eso Con lo gusto que yo estaba, brazadita, eh No sé por qué es por mala bulla, si toda la culpa ha sido tuya Mía, tuya, y de Carlos Galdés No más sea que tu desvincia Ni los sacos de tu amor Que me destroceo de risa Pincia, pincia La culpa de esta buxiasia Y tuya, por asucia Tenso se hace entre sus casias Y te diste la pesia Uy, pero si canta y tú La sorpresa que se lleva una Anda, sigue cantando, fuma A ver si así nos entonamos Eso, eso, a ver si así olvidamos lo que aquí nos sucedió Esto no lo olvido yo en todos los restos de mi vida Qué perra ha cogido esta tía Sigue cachonda perdida Y todo por mi culpa Como las castigo La verdad es que yo cuesta elegir Pa' qué te voy a mentir También me quedo contigo Las dos me rechazan Que es asco ¿Qué crees un asco? El dólar y la peseta Esta casi es una submeta Poquiri el dólar Sube y sube, rompe y raja Y tú la peseta, como siempre, la tienes baja ¿Qué es así? ¿Qué pesa? A ver si nos callamos Ahora que si el alta Poquiri Que si la baja Sabrá creyos esta tía que estábamos en la seguridad social ¿Qué es dos tías? Y baja que te baja Pero no íbamos a cantar Bueno, bueno, pero antes de dejarme que diga la última palabra Eso, guarra ¡Oquiri, capullo! ¡Yo quiero un niño tuyo! ¡La puñetera madre que te parió! Ahí ve Si tú quieres un hijo tuyo Me tienes que hacer el quite Si tú quieres un hijo tuyo Que yo he agarrado el capullo Con más fuerza Que Felipe Por más que apriete el puño Podrá ser que se te vaya Por más que apriete el puño Y yo esperaré mi turno Lo mismo que Manuel Fraga Ya llegó el momento final Menos mal Ya nos vamos Nos laigamos Nos pidamos Ya se terminó Tomado Que explosión de jadeo Casonreo Pitorreo La 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 Ya empieza a tirar joyas. No... Eh, bonito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Jove! Según dice la Lois y su esposo Willy es un portento. Qué harto y qué guapo. Todo un monumento. Como además el fulano ha nacido en Argentina en la mar de Gus hablando, cosa que a ella le fascina. Y grita cuando le habla con su dulzura porteña. Ay, Willy de mi entraña me tiene loca con esa lengua. Gómalo, vaya de madre. Mondigón, el que no cante. Carnaval, carnaval, carnaval. Ra, ra, ra. Cuchi, cuchi. Yogo. Buenas noches. 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 No, no. No, 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 no. Buenas noches. Una mañana en la plaza una María vallazalero le pidió con gracia a su carnicero. Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval 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 Entre ventinas y cuentos Escuchen atentos, no se pierda la fe, el relato que vivimos cuando fuimos al mismo hotel. Cuando los cuatro nos vimos, a llegar a la recesión, no hay que ser un adivino, no sé por qué vino, pero el primer lío se armó, ya dormimos fuimos los cuatro. Pero cada uno con su pareja, no creerse por tanto el cuato, que eso era una casa a trato, que nada con ellos, fue con su coneja. La habitación 68, fue para Dolixi y para su nene, y poquitirri y vapa noa, corre antes de que la coja, porque a mí me gusta y tú bien lo sabes, el 69. En la noche estaba en silencio, cuando de momento allí se escuchó, un grito como un berrío, risita y suspiro de satisfacción. Lo cierto es que nadie supo, en la habitación que fue, hasta que vi, mata no va a cantar, basta coja de tan, todo joven con el torero, que en viva y va a ir a, que fuera tan certero a la hora de clavar. Por eso ahora se explica que siempre tenga cien, desayunar a huevos y un par de vites. En el almuerzo, no sé por qué cuento, a dos mesas juntas fuimos a parar, y la comía, pedimos por fría, cogimos la canta y empezamos a largar. Antes que todo, pidió la panoja, un rabo de toro y un nabo picado, y todo dice, me hacía muy tierna, yo quiero una lengua que está demasiado. Willy, poquillo y lobo de conejo, con pelo y peñero, salieron moraos. ¡Salimos moraos! Comer, 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 vaya a pensar, nos dimos de comer. Pero al llegar los postres, vino el disgusto, porque a uno de los cuatro, se le fue un punto. Nadie supo quién era, hasta que vimos, los lichicos más mojas, que el río Arillo. Yo no, yo no, yo no, no es tío, yo no, que yo no es tío. No, si yo no te acusto a el mío, pero es que tiene un pesazo, a que se usó por hío. Precisamente ese fue uno de los motivos por lo que yo la dejara. ¡Qué asco, valiente tía! ¡Calla, panoja, porque tú vas a estar en la cama! Es que anda una un poco, maluquilla. Pero, ¿qué zorraba esa purrea, sequilla? Por la mañana a las ocho, zurro, chocolate, chicharrón, unas copizuelas de cinzón, y entre su petón y su petón tejinsa de bizcocho. Luego, almorzando trapezar, chicharón con avisuela, surrasco, salsichón, un cucharón de pusero, cocinillos al cilindrón, tres o cuatro zuleteros, y oso maquetese. Y por si te parece zungo, te empasa, digo zumbo, y te pasurra, beleche, lo lisi sati, que pece. La merienda, eso sí, la despasa, ligerilla. Oso, sanguí, besorís, y una cispa, mantequilla. Y aunque cenar no cena, como eres tan sucera, antes de besarte el arcobate, insa, besir y molla, hasta coger la ampacera. Y así es mi fácil, lo lisi, que cualquier no se la pise, de una grande escagalera. Nos pusimos la mano orgulloso, cuando por famoso, fue la dirección, anunciándonos que en el hotel, una fiesta daba al nuestro no. Y olvidando todo nuestro roce, dijo esto de roce, pa' no quedar más, cuando el baile así comenzó. De pareja fuimos a cambiar, y bailando así, rompón, con podremos curar, rompón, con podremos roce, que el del trácatra, al poder beber, rompón, se acabó el chapá, rompón, la primera, la primera, y hasta la guarra. Con la tabá, llegamos los cuatro aquí, para disfrutar de tu carnaval, y la fiesta a seguir. Y fuimos a contar, lo que ya usted escuchó, cosa que pasa medio en broma, cosa que la risa explosiona, que sobre todo nunca debe faltar, y el buen humor en el carnaval, ya llegamos al final, ya cogemos el pide, y nos vamos a largar, otra vez pa' lotes, porque esta droga sin, no paran de puge, loca, por llegar y, pa' jartarse de po, poropo, poropopo, poropo, no, ve, sigo adiós, pues pensamos, ver, cobremos直os, amigo, y la silla, 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 la silla.